En tanto movimiento cívico, Participación Ciudadana solicitó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional una mayor asignación presupuestaria para el Ministerio Público. La organización considera que de esa forma el Ministerio Público podría cumplir su misión constitucional de implementar la política criminal del Estado, dirigir la investigación y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Además recuerda que la ley 194-04 en su artículo 3 consigna un 1,4% del presupuesto al Ministerio Público y un 2,6% para el Poder Judicial. Sin embargo, en el presupuesto del 2021 se está incluyendo la suma de 7 mil millones para la Procuraduría General de la República lo que significa una reducción de un 31,3% con respecto al ejecutado en el año 2019.